Manos arriba Esto no es un asalto Solo suelto mi saliva Es el buen sazón Que activa tu cuerpo y tu mente Por supuesto es el que hace que se mueva toda la gente Pero más me gusta Cuando tu cuerpo mueve lo suyo Ya sabes, mami Tu cuerpo es mío El mío es tuyo Con un fiel besito más pegado Pegadito Más caliente Con el ritmo del Caribe Se me abre el apetito Y comienza a hacerte rico por delante y por detrás No te vayas chiquitita Dime para dónde vas Dime quién te quiere más Más, 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 más Nena, vamos a sudar Que te quiero seducir Que te quiero conquistar Y en lo oscuro de esta fiesta Nos tenemos que besar Dime con quién hagas, te diré quién eres Sales, sales a la calle Y aparecen las mujeres Pa' que la lleves al bule A una fiesta o al motel Ey, ey, ey Mami, mami Dime si quieres placer enloquecer Con el Una, na, 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 na Nada tienes que hacer ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Que siga la fiesta con rolas de MP3 Espero que no sea la cinco Mejor que sea a las tres PM Letra J interviene Ya se siente que las mujeres se vienen Y estoy dispuesto a entregarle todos mis bienes Porque somos cuatro para cuatro Sabes, eso les conviene Y es el buen ritmo el que la retiene Esto es lo que gozas Esto es lo que quieres Es lo que prefieres Y es el buen ritmo Aquí voy a imponer Para que toda mi gente vaya hasta el amanecer Con las manos Hacen lo alto Nos preparamos No paramos Si doy el primer paso Te digo que no aguanto Las ganas de tener a una chica Y hacer que las caderas Pueda mover Yo quiero que me des Un 3, una B y una M Diciendo que tres pinches mexicanos Con MSJ El buen ritmo Es lo que tiene Es más hermoso todo Es un lenguaje a nuestro modo Cargando las gargantas Ganiendo esas caderas Y aquí dando ese tesoro Mami, aquí tienes tu oro Hoy puedes observar Como el ritmo manifiesto Que lo que decimos Te ponía este movimiento Venenas en el bar Cuento de nunca acabar Como se mueven ellas Es lo que me gusta más De izquierda a derecha Y de enfrente para atrás De arriba hacia abajo Ellas no se venenear Y al mismo que te toquen Ese tú vas a bailar Luces, cámara de acción Que empiece la fiesta Que yo quiero diversión Eh, luces, cámara de acción Súbele el volumen Fuera ropa, por favor Luces, cámara de acción Que empiece la fiesta Que yo quiero diversión Eh, luces, cámara de acción Súbele el volumen Fuera ropa, por favor Nenas, precaución Con cuidado Que el sexo masculino Ha llegado Y andamos buscando No solo caricias tiernas Buscamos el tesoro Que se encuentre entre sus piernas Sí Que se escuche Que se sienta Que otros pinches mexicanos Vienen haciendo la fiesta Prendanse y alerta Música de 3 PM Se abrieron las puertas Mínimo quiero ver cuatro nenas Para seguir con estos sobros de escenas En la que abundan en la que abundan el baile y calor Con ritmo Con ritmo, ritmo, ritmo que quiero yo Ok, buen ritmo, ritmo, ritmo yo te doy Por supuesto, en esos cuenitos lo mejor Ahora reina, ven y toma Toma ritmo ya se abrió Toma 2 ya se paró Toma 3 Se hizo la fusión Con buena calificación 100% elegante Fino de mejor clase Amante de las damas Buen amante del hip hop Te digo y te repito Que el buen ritmo ya llegó Luces, camara de acción Que empiece la fiesta Que yo quiero diversión Luces, camara de acción Súbele al volumen Fuera ropa por favor Con ritmo, ritmo que quiero yo Con ritmo, ritmo, ritmo yo te doy Con ritmo, ritmo que quiero yo Con ritmo, ritmo, ritmo yo te doy Con sabor Luces, camara de acción Que empiece la fiesta Que yo quiero diversión Luces, camara de acción Súbele al volumen Fuera ropa por favor ¡Suscríbete!